Música Manuel Granados Covarrubias, soy diputado a la Asamblea Legislativa, electo por el Distrito 16 en Iztacalco, presido la comisión de gobierno de esta sexta legislatura. Soy abogado, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tengo especialidad en Derecho Concesional y Administrativo, tengo maestría en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de Madrid, tengo maestría en Derecho por la UNAM y actualmente curso dos doctorados, uno en Administración Pública por el INAP y otro en Derecho por la UNAM. Música Sin duda el trabajo de difusión de la Asamblea Legislativa debe fortalecerse para que la ciudadanía sepa con certeza cuál es la labor de un diputado, cuáles son los alcances de esta asamblea y sin duda los beneficios que pueden tener a través de nuestros módulos de atención y gestión. Música El primer tema tiene que ver con seguridad, tiene que ver con el alumbrado público, el retiro de cascajo y también con la mejora de espacios públicos. Música El barrio Santiago, la Juventino Rosas, Tlacotal, tengo también el campamento 2 de octubre, Infonavitista Calco, entre otras. Música Y a los casos específicos que esta diputación va aprobando para causas específicas de atención a la niñez o lo que vaya aprobando esta legislatura. Música Bueno, lo mejor es la gente de la ciudad, sin duda los espacios que tenemos, todas las delegaciones tienen historia, trascendencia y sobre todo, bueno, pues la hospitalidad de la gente. Música Y tenemos que trabajar en la otra parte por un tema de movilidad que creo es la demanda fundamental ahora para esta ciudad. Música Ciudad Universitaria Música Bueno, sin duda en mi distrito electoral, el campamento 2 de octubre, la unidad Infonavitista Calco y en términos genéricos de la ciudad, invertiríamos más en Xochimilco. Música Bueno, nosotros bajamos el tema de 350 mil pesos que estaba el subsidio a 200 mil pesos. Música Bueno, es un tema que trabajaremos, el tema de la eutanasia será algo que discutiremos en esta asamblea, que son temas, pues, de bastante debate y que tenemos que verlo desde el punto de vista clínico, médico, sociológico, psicológico, con todos los actores de la ciudad. Personalmente lo haría. Sin duda. Música El tema de la trata de personas, el tema de la permisividad justamente de la eutanasia y finalmente nuestro tema, nuestro gran tema es la reforma política. Música 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 Música